Hola, mi nombre es Rachel Clark y soy la Secretaria Municipal de San Bernardino. Necesito que usted tome 10 minutos para llenar su forma del censo y regresarla por correo. Es importante a nuestra comunidad porque los datos del censo ayudan a financiar nuevas escuelas, hospitales y carreteras y determinará cómo somos representados a todos los niveles de gobierno. Visite 2010census.gov para más información. Muchísimas gracias.